Con la estrategia itinerante lo que hemos buscado es que estos niños, los adolescentes, sus padres cuidadores entiendan la realidad por la que están pasando y poderles ayudar a sobrepasar este momento, ya sea con una ayuda psicosocial o una ayuda académica, porque muchas veces ellos también requieren es que los escuchen, porque la vivencia del día a día del migrante ocasiona también muchas afectaciones emocionales y psicosociales. En la estrategia itinerante tenemos un apoyo psicosocial por parte de la especialista de protección, en este caso ella puede brindarle un apoyo tanto en el EPPB, el registro como migrante, en caso de salud, en caso de alimentación, psicosocial, violencia de género, cualquier de pronto comportamiento que se vea afectado en el niño y dependiendo del caso ella puede articularlo, ya sea con otras organizaciones o entidades o directamente con la organización. Dentro de esto, las familias lo que buscan con World Vision es que mientras las personas o los papás o los mamás se estén capacitando, al mismo tiempo los niños también se estén capacitando en temas de educación. Para eso, paralelamente, mientras las mamás y los papás o los cuidadores estén realizando actividades de el emprendimiento, los niños están con nosotros. Nosotros les brindamos un espacio amigable donde ellos estén aquí y puedan realizar sus actividades escolares, puedan realizar también actividades de esparcimiento y también puedan aprender un poco más y profundizar en sus conocimientos. Debido a la misma situación de los niños, a veces no solamente es enseñarlos, también es lo que uno aprende de ellos. En este caso, su situación y todo los motiva a ellos a querer aprender, a querer estar en el espacio y siempre del mejor trato posible, ya que pues acá es un espacio libre donde ellos pueden decidir si quieren estar, son libres de pronto de que quieran aprender, de que quieran divertirse y siempre hacerlo de la mejor manera y de la manera más humana. A mí me gusta estar aquí porque aquí en verdad aprendemos mucho. Gracias al profesor Peinado ya yo sé, ya mejoré mi escritura, ya sé un poco más de matemática, español. Me gusta estar aquí porque aquí World Vision nos ayuda mucho. Una de las fortalezas que hemos tenido desde la unidad municipal de gestión del riesgo es la facilidad de articulación con todos los organismos y de la respuesta a la inclusión. Es decir, hemos podido articular un esquema de trabajo en el cual hemos podido consolidar este trabajo. Es decir, que lo que hace una organización se complementa con la de otra y se diversifica mucho más la respuesta y la entrega de ayuda humanitaria, no solamente en educación y salud, sino abarcando todas las necesidades básicas que tiene la comunidad. Cuando empezó el programa de World Vision el año pasado, impactó la vida, impactó la vida de todos los niños, los jóvenes, los adolescentes, las madres, los padres, los cuidadores, todos, porque todos quieren participar. Yo tengo una niña de 17 años que tenía 3 años sin estudiar y ella estuvo en el espacio del profesor Peinado, un espacio espectacular. He tenido la bendición y la dicha de que mis nietas también participen en World Vision y realmente es espectacular. A veces el profe me ayuda con las tareas que me ponen en el colegio, a veces las traigo también para que el profe me ayude a investigar porque no tengo un celular para poder investigar mis tareas. He aprendido un poquito más de inglés, de naturales, sociales, geografía y pues nada menos. Y son muchas materias que me dan allá. Pero muy agradecida, realmente feliz, feliz en todo. Puedo hablar de todos los programas de World Vision porque como adulta, como líder, como madre, como abuela he participado en todo. Y felicitarlos, felicitarlo, felicitar a todo el personal de World Vision, la nutricionista, la docente, la psicóloga, el profesor Peinado, todo. Porque realmente hemos tenido con ellos un excelente trabajo.